Hola, soy yo, su amigo, el Oso Yogi. ¿Cómo están? Buen día. ¿Tienen una cesta de comida? ¿Dónde está Bubu? ¡Bubu! ¡Bubu! ¡Vamos por unos emparedados! ¿Creían que lo habían visto todo? Este señor Octavio Rojas es un chingón. ¡Véanlo! ¡Es una gran voz! ¡Es el Oso Yogi entre muchos! Desde luego. También soy el señor Smithers. Por supuesto. ¡Excelente, señor! ¡El señor Smithers! ¡Es un fregón! Y es mi amigo. Un gran actor de doblaje. Gracias, gracias. Igual es un honor para mí ser amigo de este gran señor. ¡Ah! ¡Sá! Oye, es viernes. Vamos a tomarnos algo. Por lo menos. Es viernes. Oye, temprano, pero venga. Oye, esa película del Oso Yogi fue un trancaso. Sí, sí, sí. Está muy genial. Yo hice ahí a un malvado que hace que corran del parque al guardabosque. Y ahí viene Pepe Toño. ¡Chequen! Ahí viene Pepe Toño. O ven a saludar a la social cam, güey. Ahí está Pepe Toño. Buenos días. ¿Cómo están? Ya vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pinguinos de Madagascar, ¿no? A divertirnos. A divertirnos a trabajar. ¿Tú estuvieras a trabajar? Sí, ya qué. Venimos a divertirnos, amigos. Hoy vamos a hacer pingüinos. Hoy vamos a hacer pingüinos. Ah, no, ¿verdad? Decieras tú. No, vamos. ¡Hoy vamos a hacer pingüinos! Bye, bye. Bye.